Café turco, café árabe, café egipcio del Medio Oriente, hecho en arena. Cubano que se respeta en su casa tiene mínimo un cartón para tú echarte aire. Porque los apagones son tremendos. Creo que son cubanos los que tienen. Nada de mucho emocionado. Pero venir caminando y ver tu bandera es indescriptible. Es triste que a Cuba se relacione con Fidel, con el Che, porque es que el Che Guevara, Fidel, representan la dictadura en Cuba entonces. De hecho, me encanta que no esté. Se agradece. ¿Qué harías si ahora mismo estuvieras exiliado de tu país? Si estuvieras tan lejos que no supieras cuándo vas a regresar. O si un día podrás regresar. Y te dicen que acá en la ciudad hay un pedacito de tu país. Por eso hoy, tu cubana en Chile, yo mi amor, te voy a llevar a un pedacito de Cuba, aquí en Viña del Mar. Así que vamos a ver si esto es tan así, tan real, porque dicen que hasta una bandera hay. Sucede que me hablaron de una feria de artesanía donde están varios países, entre ellos Cuba. Entonces yo tengo una emoción así tan grande por ver los stands de Cuba. Me dijeron que hay dos, pero así, no sé, ver cositas de mi país por acá, que es muy difícil ver una bandera cubana. Bien, bien difícil. Así que, mira, ahora sí. Mira qué bonito todo. Mira, dicen bienvenidos al museo. Sí, porque estamos en la Quinta Vergara. Y también me intriga si me van a dejar grabar. Yo pienso que sí. Pero no sé, como que los vendedores no se pongan en plan, no se puede. Pero pienso que sí. Sí, mira, por aquí tienes tus cositas de comer, café, de todo. O sea que si llegas con hambrita, aquí puedes comer, no te vas a morir de hambre. Todo esto por acá es de comer. Bueno, todo no. Ya vemos las artesanías. A ver si tiene los países. Este tiene que ser de Chile, porque tiene un traje de China. No sé. Me voy a aventurar a entrar y preguntar. Buenas, buenas. ¿De qué país es este stand? Ah, de acá mismo de Chile. Estos son trajes tradicionales. Sí. ¿Y puedo filmarlos? Sí. Ay, gracias. Ah, mira, me dicen que este stand de Chile. Y mira, los trajes tradicionales con la chupaya, ¿verdad? ¿Es como se llama? Sombreros de rafia. De rafia. Es una fibra natural. Ay, qué bien. Qué bonito. Un día tendremos una. Mira aquí cuántos sombreros. Qué bonito. Para comprarnos un sombrero de cada tipo. Muy bonito todo. Gracias. Uy, qué amables. Qué amables. Me encantó. Y estoy buscando la bandera cubana. Y estoy aquí súper emocionada. Ah, mira. Aquí hacen relajación y sanación. Guau. ¿Tú te imaginas qué rico? Pero lo que no veo es como que tengan delante los stands. O sea, ¿a qué país pertenece el stand? Porque me dijeron que era de varios países. Ay, el mojito cubano. Aquí el mojito cubano es bien común. Pero miren esto. Qué emoción por tu vida. Ya encontramos el stand de Cuba. Qué emoción. Mira mi bandera ahí. Qué emoción. Estoy demasiado emocionada. Buenas. Creo que son cubanos los que tú. Hacen muchas cosas. Ver mi bandera. Y ahora estoy un poquito avergonzada. Porque es que como que le da, le acabo de dar la espalda a los que están ahí en el stand. Pero venir caminando y ver tu bandera. Es indescriptible. Así que quiero conversar con él, pero tampoco quiero que me vean así. Entonces. Mira. Estoy aquí. En el medio del pasillo con el stand de Cuba. A mi espalda. Pero es que me he emocionado muchísimo ver mi bandera. Aquí en Chile es bien difícil encontrarte la bandera cubana en algún lugar. Pero bueno. Vamos a... Qué emoción, qué emoción. Vamos a preguntarle. A ver si es un cubano. Creo que sí. Hola. Él sí es cubano. Tú eres chileno. Mitad paraguayo y mitad cubano. Ah, contra, qué bueno. Son familias. Eres cubano. Tienes a Cuba en las venas. Oye, qué bonitas las guayaberas. Si hay algo que yo quiero un día tener es una guayabera. Estas son las de hombres. ¿Y el precio? 20 mil. Oye, yo estoy muy emocionada con esto. A mí me contaron de esta feria artesanía. Y yo estaba loca por venir. Mira, esto es muy común que lo vendan en Cuba. Como estas bailarinitas. Las piezas así de madera. Mira los negritos rumberos de Cuba. A 25 mil pesos. Habanos cubanos tienen. Mira esto, mi amor. Mira esto. El famoso habano cubano. Coiba. Mira que me preguntan por esto, por los habanos. Wow. A 2 mil cada uno. Es lo que más ha tenido venta aquí en la feria. ¿Y a cómo esto? 8 mil cada uno. 7 mil 500 esto. Mira, mira esto. Mira esta palabra. Hecho en Cuba. Oye, gracias. Mira que a mí me han preguntado. Nauri, si ustedes los cubanos fuman habano. Y yo les digo, mira. A ver, la realidad es que el habano es para el turismo. No fumo, ¿no? Pero nunca. Una vez tuve uno. De hecho, lo tengo en recuerdo en Cuba porque me lo regaló un amigo. Pero es bien, bien caro. O sea, es para el turismo. El cubano tiene acceso a otro tipo de tabaco que no es marca habano. Que se lo venden regulado por la libreta de abastecimiento en las bodegas. Pero este, o sea, es como que de lo más famoso de Cuba, el habano. Pero es solo para el turismo. En lugares de turismo bien caros así. Eso te iba a decir. Digo yo, oye, este también es súper cubano. Cigarro popular, a 5.000 pesos la caja. La marca cubana igual, cigarro popular. Son fuertes, ¿no? Ah, mira las pulsitas también típicas que se venden en Cuba. ¿Cómo las pulsitas? 3.500. Ay, mira los anillitos. ¿Esto es de qué material? Coral negro. Ay, las pulsitas de Cuba. Qué lindo. Y algo así con banderitas, ¿tienes? Como con banderitas, no. Ay, qué bonito todo. Estos son los guayos. Ajá, el guiro. Los guayos, el guiro. Ay, qué bien. Mira con el nombre de Cuba. Bueno, esto es mi paisano. ¿Cubana? Cubana, sí. Ay, el placer es mío. Estoy súper emocionada. Llevo ocho meses. Y estaba loca, loca, loca por venir. Me dijeron. ¿Tienes un pedacito de Cuba? Ay, sí, sí, me emocioné. Sí, mi esposo cubano también. Hola, un placerazo. Acá le echan hasta hoja de lechuga, perejil, cilantro, de todo le meten al mojito. Le ponen varios sabores. Sí, de todos. Sabores tradicionales, el nuestro. Claro. Mojito cubano. Lleva buena, ron, azúcar, hielo y jugo limón. Mira, tiene la hierbabuena que está fresquita ahí. Tiene el ron baradero, que ese no lo había visto. Baradero es el nombre del lugar más turístico de Cuba. Y entonces lo que más se vende es el mojito y el habano. Y para la señora, la bisutería, los haritos de coral negro. Sí, mira, aquí está el mapa de Cuba. Yo soy de acá, de las Tunas. Entonces mi amigo, mi amigo de Santiago. Ay, ¿dónde lo haces? Yo, Dios mío, no leo, yo soy mi hombre. De Santiago de Cuba. Me dicen, Nauri, ¿dónde tú vives? Yo vivo acá al oriente del país y la capital de Cuba está aquí. Esa es La Habana. Así que ya tú sabes, ya te enteraste. Y mira los sombreros cubanos, caballeros, a 8 mil pesos. ¿Y sombreros de guano? No, no tengo eso. Ese es falta, el de guano. ¿Qué material es este? Fibra de arroz. Fibra de coco. Mira, esos no los había visto. Y tenemos los abanicos de Yarey. Nosotros le decimos... De Yarey de las Tunas. Nosotros le decimos penca de guano. En las Tunas. Esto, caballeros, para los apagones. En Cuba hay apagones de 4, 12 horas. Depende de en qué lugar de Cuba vivas. Y uno cubano que se respeta en su casa tiene un cartón. Vaya, mínimo un cartón para tú echarte aire. Porque los apagones son tremendos. 3.500 pesos. Pero no está mal porque está haciendo calor aquí. Yo todavía no tengo ventilador, mi amor. Todavía estamos en esa etapa de ahorro. Así que eso no me vendría mal. ¿Tenías aquí imágenes del Che? Sí, de todo. ¿Y las compraban? Muchísimas. ¿Y se te acabaron o las quitaste? Las monedas del Che Guevara la vendía yo. Ah, las monedas de... Pero sí tengo muchas cosas del Che Guevara y demás, pero me hubo muchos problemas con la gente. Sí, es verdad, es verdad. Porque es que el Che Guevara, Fidel, representan la dictadura en Cuba, entonces. Es complicado. De hecho, me encanta que no esté. Se agradece. Yo vengo, veo la bandera cubana, me súper emociona. Pero entonces si hubiera visto al lado el retrato del Che o de Fidel. Sí, estamos exiliados en otros países por eso. Y vives aquí hace mucho tiempo. Caballero, nuestro amigo 28 años ya en Chile. Y el acento no te ha cambiado. Trato de mantenerlo porque, como se llama, por meneosis. No, hay palabras que uno incorpora porque es que es el día a día y que son bonitas. Yo las encuentro bonitas. Sí, pero llegaron al lugar y que te digan, acere, que volás. Y tú te dan la mano. Claro, es parte del futuro. Exacto, qué bonito se siente. Me gustaría comprarme algo así con la bandera más bien, me gustaría. Sí, con los colores de la bandera me gustaría. Esto dice Cuba, mira, están de los más bonitos. Sí, ay, los collarcitos con la banderita de Cuba, me hubiera encantado. Mira, caballero, mira, la Habana, la Habana, el morro por tu vida, caballero. Mira, dice Cuba. Esto también es muy común que lo venden en Cuba, estos violines. Mira, esta mulata cubana con este cuerpazo, mi amor, qué bonito. Mira, este cubano. Mira, los famosos collares de caracol. Esto también es bien común en Cuba. ¿Qué es eso, el dedo de oro? No, pero si eres un buen regalo. Nunca se va a olvidar de usted. Eso es único. Ah, qué bueno. Nunca se va a olvidar de usted, el urólogo. Estoy segura. El dedo de oro del urólogo. Espero que disfrute el dedito por muchos años. Que no lo utilice con los pacientes, que sea solo de edad oro. Qué alegre me puse cuando te compraron el dedo. Porque yo digo, contra, qué bueno es que tengas un negocio y vendas. Qué bueno es levantarse, salir a trabajar y vender las cosas. Verdad, acá en Chile venden el indio pícaro. Aquel indio con aquella cosa pícara. Pues nosotros los cubanos, el dedito. Mira qué bien, yo quiero un dedito para mi casa. Un día de estos. Un día de estos. Sí, mira, las muñecas negras detrás. O sea, pues en Cuba se venden muchas muñecas negras. Muchas mulatas, mulatos. Así estas figuras de madera. Ay, qué linda, mi amor. Con, mira, esto en Cuba se llama maraca. En Chile, maraca significa otra cosa. Es de la maraca cubana. El instrumento musical. Aunque bueno, el Chile maraca también significa el instrumento. Lo que le dan otra connotación. Además. Estoy súper emocionada. Me ha ido con una sonrisa así. Entonces vamos a los otros estandes cubanos. A ver qué es lo que están vendiendo. Si tienen alguna banderita cubana. Me quedé con ganas de comprarle al amigo. De verdad. Pero yo quisiera algo más como de una banderita cubana. Porque tú sabes que a mí el dinero no me sobra. Más bien me falta. Todavía estoy en esa etapa. Sí, yo tengo en mi casa. Casi desde que puse un pie por acá, por Valparaíso. Mi bandera chilena. Me falta mi bandera cubanita. Ay, mira. Las cosas de arcilla, de greda. Le dicen acá. Qué bonito. Mira. Ahí yo haría una olla completa de pastel de choclo caballero. Amo el pastel de choclo demasiado. Como hacía eso. Ah, Pumaire. Es aquí en la quinta región. Es en la quinta región. Sí, es verdad. Corrígeme si no es así. Donde es típico que se venden todas estas cosas de arcilla, de greda. Para el pastel de choclo. Para los hornos de arcilla también. Ay, mira las palomas. Esta es otra cosa hermosa de Chile. Como las palomas andan así, sin miedo, bonitas. Nadie les hace nada. En Chile cuidan y aman mucho a los animales. Estoy súper feliz con eso. Estoy en el país indicado. Mira artesanías de Egipto. Guau, mira con gatos. Guau, qué lindo todo. Mira la lámpara de aladino. Si la froto me concederá un deseo. Tres, tres. Ah, verdad son tres. Son tres. Sí. Mira los camellos. Mira esto de aquí. Es para hacer el belly dance. El baile del camello. Que tú haces. Hola. Mira que les voy a hacer el baile. Ya basta, Ana, ya basta. Bueno, me encantó esto. Ay, espérate. Mira, mira. Mira esta. Yo tengo, mira mi pulsa. Esto que tiene aquí. Esto del centro azulito. Es esto mismo. O sea, se parece bastante. ¿Cuánto vale la lámpara? Las 30 de este 40. Están preciosas. Uy, qué lindo. Me he quedado enamorada de este stand. Es curioso encontrar un stand de Egipto, ¿no? Porque acá sueles ver muchas cosas de Bolivia, muchas cosas de Perú, pero de Egipto no. Oye, gracias. Gracias, gracias. Que tengan un lindo día. Qué bonito los muchachos buscando el canal. Se suscribieron y todo. Ya tenemos ahí familia nueva. La familia está creciendo, mi amor. Mira, todas estas carteras de cuero. Están preciosas. Cintos. Mira, caballero. Cintos. Qué bonito. Qué bonito es ahí. Eso debe aplicar cantidad. Yo estoy morada. Tengo frío. Pero siempre bonita para filmarte. Ah, los sombreros. Buenas. Ay, mira qué hermoso. Son sonajeros, sonajeros. Estos son como cenicero. Ah, jabonero. Ay, qué linda. Están demasiado lindas. Guau. De caracoles. De Indonesia. Guau. Ay, qué lindo. Ay. Para tener mucho dinero y comprarlo todo. ¿Los hace este mismo? Sí. Ay, qué genial. No sé por aquí. No. Ay, disculpe. Y así bien raro. A lo mejor es que él siente como que, no sé, como que otros artistas pudieran robarle el diseño o algo así. Pero bueno. Hay que ser respetuoso. Ay, mira. Por allá. Mira, mira. Me dicen Cuba. Vamos para allá. Ay, mira mi bandera preciosa. Ay, mira que la que linda. Mira, blanca, azul y roja. Sabías que la primera bandera de Cuba era bien parecida a la de Chile. Solo se intercambiaban algunos colores. Ah, mira. Tienes de los criollos, de los que venden en las bodegas, pues las libretas de abastecimiento. Sí. Mira el dinero cubano, mi amor. Mira los pesos cubanos. ¿Qué se podrá comprar hoy en día con un peso cubano? Esto es un peso cubano. Cinco pesos o tres pesos. Ah, mira. Tabaco picado en pipa. Mira, rocker. Pulseras rocker. En Cuba también los rockeros usan bastante esto. O usaban. Sí, mira para el cabello. Mira, y Cuba y Chile ya fusionados. Mira. La isla de Pascua. Sí. Y las cosas relacionadas con el Che, con Camilo, así. Se venden bastante. Ay, de Fidel, del Che, Camilo. Ah, las boinas también. Las maracas, una vez más. ¿Suenan? Ah, suenan y todo. Un coco taxi, sí. Estos son medios de transporte en cubo, un coco taxi, con un motor, con una cosita así delante. Sombreros al estilo de Compa y Segundo. ¿Tú conoces a Compa y Segundo, eh? Bueno, ya está el segundo stand. Nos falta el tercer stand. Vamos a ver qué están vendiendo. Aquí sí viste que estaban vendiendo cosas de Camilo, el Che, Fidel. La verdad, no me sentí nada cómodo en ese momento. Con Camilo hay otra talla. Sí. Camilo estuvo en las guerras para independizarse contra Fidel y toda esta historia en Cuba. Pero la historia que no se cuenta es que dicen que el mismo Fidel lo mandó a matar. La historia de Camilo es muy turbia. La muerte de él, todavía muchos cubanos no lo creen, la historia que nos contaron. Al parecer, él lo matan, él muere o lo que sea. Su muerte es súper rara la historia porque estaba totalmente en contra de lo que quería ser Fidel y en contra de lo que quería ser el Che. Por eso es que, aparte de que es un mártir nuestro, no lo tachamos, no lo metemos dentro del mismo bolso de la figura de Fidel y del Che, que son figuras internacionales que se venden normalmente en todo este tipo de ferias, se venden esas figuras. Sí, claro. El Che, Fidel, esas están muy, 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 muy demás. Ya te digo, no me sentí cómoda, no le digo nada porque a veces lo hacen por pura razón de que como la gente lo compra y se vende, bueno, pues no le vamos a armar un escándalo público a él, serían capaces de hacer eso. Pero es triste que a Cuba se relacione con Fidel, con el Che, en fin. Y qué bonito que en el otro stand el otro cubano no lo tuviera y fuera tan sincero de decir, no, lo quité porque es que no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento. Pero, adivina, caballero, mira lo que tengo aquí al frente. Uno, dos, tres, adivina. Mi bandera cubana de nuevo el tercer stand de Cuba. Hola. No sabía que el Coco Taxi fuera tan famoso así fuera de Cuba como para hacerle, para hacerle artesanía. Esto me ha dado gracia porque es que no tenéis idea de la magnitud de lo que el Coco Taxi significaba. Y mira, aquí se repiten los muñecos, los mulatos, los negritos de Cuba, las guayaberas, los guayos, con el buen habano, el tabaco y el tambor. Se repite el cigarro popular, los collares bien típicos. O sea, esto cuando vas a un lugar de artesanía es bien típico. Pero mira, yo en Cuba tuve aretes de estos, mi vida. ¿Qué material es este? De coral. Yo tuve areticos de estos en Cuba y bastante que me los ponían. A lo mejor andan por ahí. Ay, qué bonito. Mira, a cinco mil pesos me gustan. Mira lo que dice aquí. Maracas cubanas. En Cuba esto sería normal. Maracas, el instrumento. Pero aquí es como que pudiera ser una ofensa. Maracas cubanas. Tu clasecita de percusión en disco, cuestión de tiempo, máximas de la religión afrocubana. Mira, me encantan. Mira esto. Yo me lo llevo para mi casa. Mira estos mulatos negritos cubanos. Qué bonitos. Hasta con un trajecito así. Ay, mira. Me acabo de enterar hoy que el dedo es un símbolo de lucha, este dedo, en Cuba. Caballero, yo estoy aquí sufriendo con todas las cosas de Cuba que hay que yo no me compro porque necesito hablar con Shakira, para facturar más. Ah, clave. Está la clave cubana, el ritmo cubano. No sé cómo es que es. Pero no sé. Creo que se llama así mismo la clave cubana, el ritmo. El sonido es el que. Voy a hacer una pregunta un poco, pero no sé. Esta es la perla no pintada, artificial. Ay, nunca había tenido en mis manos una perla original. Oh, pero está súper bonita. Muy mala. Uy, qué bueno está todo. Ah, mira, los aretes que yo tenía en Cuba eran como así, pero sin esto negro. Completamente blanco. Esto, ¿lo fabrican aquí o lo traen de Cuba? ¿Lo traen de Cuba? ¿Me dices eso para...? Sí. Ay, fuiste a Cuba hace poco. ¿Y vas pronto? Sí. Mándale a Cuba un beso a mi parte. Cuando llegue la sección. Sí, cubana, ahorita mando un beso. Bueno. Que tengas buen viaje por allá. Manda un beso a mi parte. Muy lindo todo. Buenísimo. Las obras completas de José Martín. La edad de oro. La edad de oro es un libro que en las escuelas tienes que leer sí o sí. O sea, viene por el programa de estudio. Cuando estás en primaria, como en el kinder, así. Sí. Ay, las guayaberas las adoro. Me encanta. Un día tendré una. Mira, aquí también un mojito cubano. 4.000, 2 por 7.000. Caballero. Estando nosotros ahí, una señora también dijo, ay, yo quería una bandera cubana. Y también algo de Chucho Valdés, caballero. Chucho Valdés, ¿qué es? Músico cubano. No sabía que por acá también era conocido. Aquí hay muchísimas, muchísimas más cosas. Es una bendición que acá en Chile hagan eventos de esto. Hayan lugares así donde compras tus cositas hechas con mucho amor porque son más artesanales. Guau, que vivan estos negocios. Dice Porcho portugués por allá. Sí, qué bonito. Ay, mira, piedras pintadas. Qué lindo. Ay, qué precioso. Son piedras pintadas. Qué curioso. Piedras pintadas. Se les caerá con la lluvia. Mira, palmaestro parrillero. Alessandra, ¿cuándo te vas a comprar uno así? Artilladito, ya con la bebida incluida. Está bueno. Eso me parece una buena combinación. Se siente. Se siente el olor a cuero. Ay, mira. Mira, va a bailar como Shakira con esto. Me encantan estas cositas. Un día tendré una. Sí, mira. ¿Es que es café? Es café de grano, del Medio Oriente. De hecho, en harina caliente. Hizo un formato muy antiguo del Medio Oriente. Hacenar las cosas, zona de harina caliente. Hizo como baño maría. Ah, hacer el café en arena caliente. Allá abajo me imagino que esté, ¿no? Como la resistencia, algo así, que lo caliente. Sí, para que caliente la arena. Porque eso parece como un baño maría, pero en una forma más antigua. Ah, como en baño maría. Esto yo lo había visto en TikTok, así por las redes sociales. Pero así verlo en persona, que sea, en arena. Está súper curioso. Guau, qué bonito. Somos de Cuba, pero estamos viviendo en Chile. ¿Y cómo está Cuba ahora? Ay, mal. Bueno, aquí estamos. Tuvimos que ir. Dios mío. Desgraciadamente. Ese comunismo, ese maldito comunismo, por Dios mío. Sí, no, ese comunismo está acabando. Ay, ¿los Castro sigue ahí? Ahora son los... Esos como son dueños del país. Por Dios. Chile está haciendo nuestra madre de octiva ahí. Ya, güey. Exactamente, gracias a Dios salimos. ¿Tiene un nombre específico el café hecho de esta forma? Café hecho en arena. Café turco, café árabe, café egipcio del Medio Oriente. Hecho en arena. Mira, ya tú sabes, busca ese café por ahí, por Instagram, para que te enteres de todo. Gracias, que tengas buen día. Qué bonito. Súper identificado con nosotros, sabes, de la situación que hay en Cuba. Y nos deseo mucho éxito. Qué bonito. Así que vayan por allá por su Instagram. Mira, pintura. Guau, como, Lisandre, como el estilo de Van Gogh, puede ser. Obras de Van Gogh, impresas. Mira, de Paraguay, por aquí. ¿Dónde está mi gente de Paraguay? Qué bonito todo. Qué tradicional. Tabacos, cordillera. Mira, pinturas, qué genial. Y ahí mismo, o sea, el artista mismo pintando. Guau, qué bonito. Me gusta el aire. Bonito que se respira aquí. Estoy picada, sabes, porque he visto tres estantes cubanos y no me he comprado nada. Y yo quisiera irme con algo que me recordara a mi cubita. Tenía las ganas de una bandera. Porque qué más que me recuerda a mi cuba que una bandera. ¿Qué tú crees, Lisandre? Voy a regresar al stand del amigo que me cayó. Mira, caballero. Súper bien, súper bacán me cayó. Porque es que tan sincero y tan bonito. Así como dijo, mira, yo quito esas imágenes de esta gente. El ché de no sé qué. Porque es que no es lo que yo creo. No está bien. Entonces, es en el que más cómoda me he sentido. El que más me gustó, aunque el tercer puesto me gustó también muchísimo. Muchachos, fue muy atento. ¿Y qué tú crees? Dímelo tú. Me compro unos areticos. Una pulsita que decía Cuba. Sí. Me parece que sí. Dale, sí, sí, sí. Ya me emocioné, vamos. Algo no de mucho presupuesto. Tú sabes. Ay, mira. Lo que yo necesito. Mi amor, cuando lleguemos a la casa, por favor. Ay, qué saboroso se ve, ¿sabes? Lo sentí aquí. Buenas. Regresamos. No encontramos banderita cubana, pero bueno, quiero comprarme algo aquí. Mira, estoy pensando en una pulsita que dice Cuba. Aunque yo tenía unos areticos así, no sé. Pero creo que una pulsita. Mira, mira, Cuba con las palmitas cubanas. Me lo puse el revés. Está bonito, ¿eh? Sí, mira, yo hice Cuba así. Sí, voy a coger este. Me gusta. Dice que este, 3.500 pesos, así que adjudicado. Ya me lo voy a poner así. Ya, esta. Ay, gracias, ño. Caballero con rebaja y todo. Yo le tengo cariño a Iquique porque, bueno, por ahí llegamos. Fue la primera idea que nos hicimos de Chile. Y en Iquique todo el mundo muy hospitalario. También me gustó cantidad. Caballero, mira, me voy con mi pulsita. Me dicen Cuba. Y mira, nos regaló esta bolsita que es de hierbabuena para hacer los mojitos. Esto lo vamos a trasplantar allá en la casa. Y para que a Elisander haga su mojito. A Elisander le encanta hacer mojitos. Maestro especialista en mojitos. No, súper bueno. Me hizo la rebaja. O sea, de 3.000. Me lo dejó en 3.500. De 3.500. Me lo dejó en 3.000. Se agradece. No, me ha encantado de verdad que existen estas cosas. Qué bendición, Chile, caballero. Yo cada día estoy más agradecida, Dios, por estar en Chile. Porque me dé la oportunidad de tener así pedacitos de mi país acá. Lo que más me gustó fue ver, por supuesto, las cosas de Chile. Mira, lo que más se vende, según todos, es el habano. Al parecer los deditos también se venden. Me enteré de eso. Las artesanías así como estas, más sencillitas. Yo me fui con deseos, la verdad, de comprarme una bandera cubana. Eso sí. Es que la bandera cubana es lo que más se acaba rápido. Porque es lo representativo. Y me encantó encontrarme con estos cubanos. Lo que no me gustó fue ver las imágenes esas de Che, de Fidel. Cosas que los relacionan tanto con Cuba. Y eso no nos representa a los cubanos. A mí no me representa. Pero bueno, cosas, no sé, a veces de los souvenir y toda esa historia. Aunque la verdad, en poquita cantidad. Eso me gustó. Yo, a ver, en mi mente tenía como que quizás me iba a encontrar muchísima más cantidad. Y ver también la sinceridad de este cubano. De decir, ah, mira, yo lo quité porque no me identifico con eso. Y que nos van a enrollar. Mira, entra un carro por ahí. Vamos. Oye, mira, yo quiero que tú me digas, de todo lo que viste, que te hubieras comprado. ¿Qué pedacito de Cuba de ahí te hubiera gustado tener? Ah, me encantó lo del café del Medio Oriente también, oriental. Bueno, del café en arena, me encantó eso. Así que de todo lo que viste, ¿qué pedacito de Cuba te hubiera gustado llevarte a tu casa? No se vale llevarme a mí. No, mentira, mentira. Bueno, caballeros. Un abrazo, un abrazo para los miembros del canal, para mis corazones. Muchas gracias por estarme apoyando por ahí. Gracias a los que se han unido recientemente. Gracias a ti que me estás viendo. Y ya sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a poder seguir dándote estos recorridos. Y dale like, el like es buenísimo también, mi amor. Por favor, dale ese like, a mí me encanta y me ayuda muchísimo. Comparte para que todo el mundo conozca a tu cubano en Chile. Nos vemos en otro video. Chao, chao, chao.